Un total de 136 políticos fueron asesinados desde que comenzó en septiembre el proceso electoral en México y que culmina este domingo con las elecciones presidenciales, según información de la consultora política Etelect. De esa cifra, 28 eran precandidatos y 20 más candidatos, añadió la firma especializada en análisis de riesgos y políticas públicas. El domingo 1 de julio México celebrará elecciones para más de 3.400 puestos de elección popular, en los que se elegirá al próximo presidente de la República y se renovará la totalidad del Congreso Federal. El más reciente asesinato contra un político se registró el pasado miércoles en el estado de Michoacán, donde un alcalde interino fue asesinado a balazos cuando circulaba en su automóvil en la localidad de Buena Vista Tomatlán a plena luz del día, mayor que por otro lado. Eber Román Juárez, un militante del Izquierdista Partido de la Revolución Democrática, PRD, murió este jueves por las lesiones que sufrió el martes pasado durante un atentado a balazos en contra del candidato a presidente municipal de San Pedro Pochutla, en Oaxaca. De los 136 políticos asesinados cuyos casos fueron documentados por Etelect, 17 eran mujeres, y además medio centenar de familiares de militantes de distintos también han sido ultimados. Esta violencia se ha concentrado en el ámbito local, al menos el 71% de todas estas agresiones han sido en contra de autoridades electas y candidatos que aspiran a puestos del ámbito local, sobre todo alcaldías y... Legisladores municipales Con 22.409 muertes violentas, precisó Salazar México cerró 2017 con 25.339 homicidios, la cifra más alta desde que iniciaron los registros a nivel nacional en 1997, por su parte, Amnistía Internacional realizó un llamado a las autoridades para exigir la protección. De los derechos humanos durante la próxima jornada electoral del 1 de julio, las y los ciudadanos debemos poder ejercer nuestros derechos sin miedo y con la seguridad de que el Estado cumplirá con sus obligaciones. Cualquier violación a los derechos humanos debe ser investigada de manera exhaustiva e imparcial, resaltó Tania Reneón Pansi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, asterisco con información de AFP, podría interesarte, detienen a 28 policías tras el asesinato de un candidato en Michoacán. Llegan las elecciones en medio. De la peor crisis de violencia en México, entérate de la información más relevante de las elecciones. 2018 en Cultura Colectiva News, Gustavo Pineda, periodista muy herrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX.